Einstein dijo, no puede resolver problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Y eso es lo que intentamos hacer constantemente. Si un partido político crea una crisis y la oposición dice, nosotros lo solucionaremos, pero intentan hacerlo con el mismo nivel de conciencia usado por los que crearon el problema original, el resultado es que el problema se vuelve aún más grande. Así que, a menos que pasemos por una expansión de la conciencia y empecemos a ver el mundo, y a nosotros mismos de una manera muy superior a la cual ahora mismo nos vemos, no hay ninguna posibilidad de que podamos detener lo que está sucediendo, porque no puede resolver los problemas con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. Y esta gente que identifica la conspiración al nivel de los cinco sentidos, y van y te dicen, debemos detener las armas de fuego para luchar contra los Illuminati, ellos no van a resolver el problema con el mismo nivel de conciencia que los ha creado. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Ese es el nivel de conciencia con el que debemos empezar a trabajar. Tú debes de ser el cambio que quieres ver en el mundo, dijo Gandhi. Martin Luther King dijo, La cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente aceptable? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto? Y llega la hora en la que una persona debe tomar una posición que ni es segura, ni es políticamente aceptable, ni es popular, pero debe de ser adoptada porque es lo correcto. Y si yo tuviera que arriesgar a decir algo que pensara que va a cambiar este mundo dramáticamente, diría que empezáramos a hacer lo que realmente sabemos que es lo correcto, y parásamos de hacer lo que creemos que nos conviene a nosotros en ese instante. Porque esas son las decisiones que nos encierran en esta prisión de la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias para mí, para mí, para mí? No, no, ¿qué es lo correcto hacer en esta situación? Pero ¿cuáles son las consecuencias para mí? Pero si de una vez hiciéramos lo que sabemos que es correcto, en lugar de lo que pensamos que es conveniente para nosotros, entonces este mundo se transformaría por las consecuencias que vendrían de este cambio. La injusticia en cualquier lado es una amenaza a la justicia en todas partes, dijo Martin Luther King. Y este es un antídoto contra el divide y vencerás. Oh, no me importa la injusticia contra ti, no me importa la supresión de la libertad de expresión contra ti, porque en este momento yo me siento tratado justamente y con la libertad de poder decir lo que pienso. Y de esa manera, primero vinieron a por los judíos, y yo no dije nada porque no era judío, etc. Tenemos que empezar a levantarnos a favor de los derechos de la libertad de todo el mundo, incluso, y a pesar del asombro de muchos, también a favor de aquellos con los que no estamos de acuerdo. Entonces puede que tengamos algún tipo de oportunidad de vivir en una sociedad libre y no en un estado orwelliano, transformándonos desde esta sociedad a esta otra sociedad. Y ya es hora de elegir, porque como ya he dicho, esto está avanzando a cada minuto. Esto está avanzando con el día. Y el...